Estatuas de los dioses. Este debe ser el jardín. Un santuario. No está el espíritu. Esta nota es para mí. La venganza de Yarikawa viene por ti. Así que tú eres el espíritu. Soy el viento que agita las cenizas. Soy la venganza de Yarikawa. Tu técnica para derramar sangre murió con un clan de traidores. ¿Quién eres? ¿La hija de un samurái? Sobreviviste a la rebelión. Nadie sobrevivió. Esta es tierra de fantasmas. ¿Quién te pidió que me mataras? Los campesinos que se inclinan ante ti. Los comerciantes que sonríen cuando les pagas. Todo Yarikawa pide la muerte del clan Sakai y Shimura. No todos. Algunos perdonan. El resto pide venganza. Yo cumpliré ese pedido. El resto pide venganza. 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 ¡Belera! Ya veo como te mueves Yari Kao, altera tu tumba Eres rápida ¡No debiste haber venido! ¿Qué haces? Aprendo Sé cómo derrotarte ¡No! ¡Morirá! Fuiste una gran guerrera Pero la ira te impidió ver al enemigo La danza de la furia me pertenece La usaré como debiste hacerlo tú ¡No! 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 ¡No!